Para comenzar, recordemos que en el tutorial de búsquedas de la base de datos CAF Abstract realizamos los siguientes pasos. Ingresamos a la página de la universidad y pinchamos en Bibliotecas. Cliqueamos en Bases de datos. Escribimos el nombre de la base de datos para acceder a ella. En Búsqueda avanzada, buscamos sobre el tema, calidad de las uvas para producir vino Chiraz en Australia en los últimos 10 años. Y utilizamos las palabras claves, grapes, quality y Chiraz. Seleccionamos el campo de búsqueda Abstract y el conector AND. En Depurar los resultados, filtramos en Fecha de publicación por los últimos 10 años. Y en la opción Geografía por Australia. Obteniendo finalmente 6 resultados. Luego de resumir la búsqueda realizada en CAF Abstract, revisaremos cómo administrar los resultados en esta base de datos. En la parte superior del listado de resultados podemos seleccionar de qué manera desplegamos el orden de ellos. Por fecha, autor, fuente y relevancia. Con el mouse sobre la lupa, se despliegan los datos del registro sin necesidad de ingresar a éste. Revisando la lista de resultados, encontramos registros con artículos con texto descargable en PDF. Sin embargo, existen algunos resultados que no cuentan con esta opción. En este caso, debemos anotar los datos de la fuente, que son el título de la revista, volumen, número, año y páginas del artículo. Con esta información, podemos revisar otra forma de acceder al texto. Por ejemplo, buscar en el catálogo de la biblioteca si el título de la revista está en formato impreso y solicitarla. Volvemos a la lista de resultados. Al costado de cada registro está el ícono de carpeta, que permite agregar los resultados elegidos a ella. Pinchamos en carpeta y vemos nuestra selección, que permanecerá en este espacio mientras dure la sesión de búsqueda. Desde esta pantalla podemos imprimir los resultados, enviarlos por correo, guardarlos como archivo o exportarlos a algún gestor bibliográfico. Si quieres saber más sobre gestores bibliográficos, te recomendamos visitar la página bibliotecas.c.cl y pinchar en Administre sus referencias bibliográficas. Si quieres conservar la selección de resultados de la carpeta, debes pinchar la opción Conectar y crear una cuenta. Una vez creada, es posible Guardar preferencias Guardar y recuperar el historial de búsqueda Crear alertas de correo electrónico y más. Si necesitas más información sobre el uso de bases de datos, consulta a un bibliotecólogo. Esperamos que este tutorial sea de utilidad. Gracias.